Y cerrando con broche de oro en historias en cuarentena, quiero agradecerles a todos ustedes por ese apoyo incondicional que han tenido con este humilde proyecto que lo hemos hecho con mucho amor y cariño para el deleite de todos ustedes en estos momentos tan difícil que estamos enfrentando, los comentarios que están aquí, los saludos para todos ustedes en verdad agradecido, que Dios me los bendiga hoy y siempre. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que me grabó Nenito Vargas y la maquinaria, plumas negras y también historias de unos grandes amigos que sé que se van a deleitar con ellos. Esta canción se llama Ya no me interesas. Como estás en el olvido, ahora vuelves a llamarme, pero es demasiado tarde, no quiero nada contigo porque tú me lastimaste, ya tengo un nuevo cariño, que tarde te has dado cuenta que soy el amor de tu vida, ya te di mi despedida, pues no creo en tus promesas, aléjate de mi vida, que ya no me interesas. Estamos ahora con Eury Pires de la Rosa, Eury, su nombre artístico. Oh, bravuela. Sí, ¿no? Mínimo. ¿Y tu tema? Porque sé que tienes un tema dentro de esta producción. Te acordarás de mí. Bueno, refleja parte de mi vida, como parte de vida de algunos amigos ahí que me cuentan sus anécdotas y bueno, a veces me inspiro en eso. Claro, seguimos echándole la culpa a los amigos y las anécdotas de los amigos, ¿no? Que todo lo que uno escribe a veces no es anécdota propia, sino como déjenme vivir la vida, sí fue una experiencia vivida. ¿Tuya? Sí. Y de muchos de nosotras también. Eso fue un gol que metiste y muy bueno. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya que me dejen vivir un rato. Por este medio, quiero saludar a un alumno que aprovechó nuestros consejos y enseñanzas musicales, el músico-compositor Eury de la Rosa. Sentí mucha alegría cuando supe que obtuviste tu maestría musical. En aquella época te pregoné como el novio de todas. Felicidades, Balito Chama. ¿Qué tal amigos? Aquí recordando esta linda canción de mi amigo Euripide de la Rosa, en el tiempo cuando Nenito Vargas y la maquinaria Plopanegra cantaba él mismo la canción, Nenito, antes de Eury tomar el canto del conjunto. Es una muy linda canción donde se muestra el sentimiento, el dolor que siente un hombre cuando la mujer lo deja y después quiere volver. O sea, ella quiere como, después que lo tiró a la basura, volver y que no ha pasado nada. Es una canción muy sonada, como mi amigo Eury está acostumbrado a hacer canciones éxitos. Entonces, yo como guitarrista recuerdo que en esos tiempos en la cantadera también apliqué el repique, como se dice, en Torre de Zapatero. Y también he hecho un arreglo musical para esta canción que me parece muy bonita en cuanto a letra y en cuanto a música. Entonces, yo felicito a mi amigo Eury de la Rosa por este trabajo que está haciendo para alegrar a la gente, para que la gente conozca en estos tiempos que estamos de cuarentena. Entonces, Eury, te felicito, sigue adelante, tú eres un gran amigo, un hombre muy humilde, un hombre sencillo que es famoso y no lo demuestra porque es tan humilde que nos trata a todos por igual y el hombre es una gran persona. Señoras y señores, escuchamos música típica, la tanda del Custarrazo aquí en Tropicú y en esta ocasión me toca a mí, Ariel Borbú, el bus directamente desde la cabina de Tropicú en hablarle un poquito del tema de Eury de la Rosa, Ya no me interesas, cantado por Neno Vargas, la maquinaria Primas Negras y por supuesto, usted que disfruta de estos temas, de estas canciones, le exhortamos para que siga escuchando y viendo todas estas historias de cuarentena de nuestro hermanazo Eury de la Rosa, Ya no me interesas, con la maquinaria Primas Negras haciendo ese gran trabajo que hace Eury en las composiciones, en la melodía y en el canto, tremendo artista que nos ha dado nuestra tierra y eso hay que aplaudirlo y hay que valorar ese talento que tiene Eury. Dios lo bendiga y siga creando esas tremendas canciones, esas tremendas letras que inspiran a muchos panameños. Saludos, bendiciones y felicidad de Eury. Eury de la Rosa, el novio de todas. Recuerdo cada vez que Trompito anunciaba las canciones de Eury, eso era un protocolo que tenía Trombo, que vino de San Marcelo con capullo en los pies y que no traía una sola camisa y que ahora usa camisas polo y zapatos floor chain. Esa canción me hace recordar una ocasión. Me fui yo a descansar al bus, estaba trabajando conmigo Adrián Pimentel, pegajoso, saludo pegajoso. Y cuando yo llego a la tarima, una o dos de la mañana, después de haber descansado un ratito, me han pegado un chuponazo en toda la frente. Pues imagínate, yo quedé muy contento, muy contento. Y pongo mi carita así, y yo, ¿quién fue? Y sale Carlito Leguizamo, sobrino de Víctor, la reliquia. Dice, el que le huele la mano a naranja, ese fue. Y miro para la tarima, estaban todos chupando naranja. Hasta ahí fue rabia, ¿qué me quedaba? Tendría que pelear con todo. Ahí, empecé yo con la jodera, la chupadera naranja, y se formaba la guerra de chupón. Pero esos eran naranjas, naranjas a medio chupar. Porque Víctor, sin vergüenza, ponía el saco de naranja ahí, en la tarima, para que hubiera chupones a diestra y siniestra. Ahí había un chuponazo, el que se dormía o el que cabeceaba, era el chuponazo que le iba cayendo. ¿De acuerdo? Esa ocasión, salió Edwin González, Pachita, administraba el grupo en ese entonces, salió a cobrar. Dice, muchachos, no me peguen, no me tiren, respétenme, no me tiren chupón. Y todo el mundo, no, no, Pacha, tranquilo, no, si usted no está con ese relajo. ¿Qué va, hermano? Apenas ese hombre salió de la tarima, le ha caído un aguacero, un aguacero de chupones, que no le quedó más remedio que salir corriendo. Y el famoso chuponazo, después me enteré, que el primer chuponazo que me pegaron a mí fue Gilda Cárdenas. Nunca me imaginé que esa señora podía tener tanta puntería. Bueno, qué fácil fallarme aquí, ¿no? Pero me ha puesto ese chuponazo en la frente y eso no se me olvida nunca porque fue, estaban tocando esa canción. Recuerdo los inicios de Evo y de La Rosa, cuando íbamos nosotros en el busito, cogíamos los acordeones y comenzaba a tocar, a tocar hasta que llegáramos a donde tal íbamos a tocar y de ahí entonces nos bajábamos, íbamos para el baile y comenzaba a trompito a hablar y no dejaba hablar trompito con la lucha del diálogo de los acordeones y no podía hablar trompito a hablar. El pito decía, oye, pero cállate la boca, yo estoy hablando y yo, yo digo, bueno, lo que voy a hacer es que vos tenés que ir a luchar con aranja para que el hombre se quede quieto, para que deje hablar al hombre. En aquella ocasión mi amigo Evo y de La Rosa, oh, ese es un personaje, el bien y el mal le llamo yo, muy buen amigo, pero me hizo coger una rabia muy grande. Bueno, una vez estábamos en la miel y yo era el artista de la gallota. Me pegué aquella juma, tenía que venir a Chitreo obligadamente, no recuerdo a qué, pero tenía que venir. Y dice, Eury, yo te llevo. Y digo, Eury, pero si vos estáis aprendiendo a manejar. Y dice, yo te llevo. Digo, claro, el hombre tenía sed de timón, aprendiendo, comenzando a manejar. Y yo le dije que estaba bien, pero vamos a llevarnos a Jim Núñez. Jim Núñez era un personaje en la miel. La mujer lo tenía botado de la casa porque andaba jumao por ahí con nosotros. Hombre, la vaina es que nos vinimos. Eury, por eso, caminos malos y la miel, eso es pura loma y curva. Oiga, y créanme que el hombre nos trajo Chitreo. Nos trajo acá, formamos una parranda más buena, tomamos un guaro y Eury esperándonos. Bueno, ya en la tarde volvimos para la miel. Esas parrandas en la miel eran de 3, 4 días. Y yo era el músico y tenía que volver, pues. Yo me acuerdo de esa vaina y yo no sé cómo yo estoy vivo. ¿Qué significa eso para usted? ¿Cómo usted siente con tantos muchachos inquietos en la tarima? Bueno, me siento muy feliz, muy contenta porque aquí nos llevamos todos muy bien. ¿Y por qué la molestan tanto? Pasamos la noche así con el relajito y eso. ¿Ve, usted no le dice sobrenombre a ellos? Sí, está bien. Sí. El cachivo, gallo tuerto, gallote, la boja. ¿Todos tienen sobrenombre? Tordito. Todos tienen sobrenombre. ¿Eh, cómo? La boja. ¿Y aquí le dice en la gallinita? ¡Y que vivan las viudas! ¡Que vivan! Eury, ¿cómo te va? Felicidades por todos tus éxitos. Oh, tantas anécdotas vividas casi 14 años, más de 14 años en la música, tocando juntos en la Feria de los Santos. Estábamos tocando, amanecimos en la Feria de los Santos tocando y yo tenía un bar que se llamaba el Bar del Gallo Tuerto. Y nos fuimos para allá en Tuna, en la misma Feria de los Santos y Eury quedó de cantinero. Dice, yo voy a ser cantinero. Y fue como de las 8 de la mañana a las 12 del día fue cuando se vendieron más cervezas, porque Eury las vendía y aunque no querían cervezas, se las ponía y tenían que pagarlas de todos modos. Bueno, de las anécdotas de Eury de la Rosa, que son tantos, para que sepan, siempre cuando estábamos en el estudio de grabación grabábamos siempre 10 temas. En ese tiempo faltaba, varios momentos faltaron, faltaba un tema y le decían, usted no tiene un tema por ahí para relleno del CD. Para rellenar, para terminar el CD. Esa era cosa que nos gustaba a nosotros porque eran piezas de relleno y esas piezas de relleno eran el palo de piezas que salvaban el CD. Ustedes saben dónde estamos. Estamos exactamente dentro de la nave de la maquinaria Pluma Negra. Ellos están preparándose, algunos están todavía sin vestir. Aquí vemos las maletas, las toallas, hay de todo. La verdad que esto está interesante. Están preparándose para iniciar el festival aquí en Quebrada Las Viejas. ¿Ah, verdad? ¿Y cuándo ustedes sacan tiempo para descansar, para estar con su familia? Muy poco tiempo que tenemos para estar con la familia. A ver, Luis, ¿qué más? Bueno, vamos a preguntarle por acá, ¿cómo está Cañu Ríola? ¿Cómo se cuesta? Más pequeño del grupo, Cañu Ríola, ¿cómo está? De bien para adelante, como todos los días. ¿Cómo anda el aguaje, Cañi? Bueno, ¿la María Alta Bonda? María Alta Bonda. La María Alta Bonda. María Alta Bonda, María Bonda. ¿Qué se me hizo la reliquia? ¿No veo la reliquia? ¿Está por aquí? ¿La reliquia o cómo no? ¿Cómo está? ¿Está malo? ¿Está mal la reliquia? ¿Ah? ¿Ok? ¿Cómo está mi hermano? Bien, bien, gracias. Un saludo a todos los televidentes de Lo Nuestro TV. ¿Cómo no? Este es el hijo de la reliquia. Por acá también tenemos el caballero. ¿Cómo se encuentra mi hermano? Bueno, gracias, gracias, gracias. Saluda a la gente de Lo Nuestro TV. Ajá, póngale cuidado. Acá está nuestro buen amigo Rofirito. ¿Cómo está, Rofirito? Los televidentes. ¿Preparados para esta noche? Perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver qué nos va a presentar por acá. Vamos a darle el honor que nos presente qué tenemos a continuación. A ver. Bueno, miren, Pluma Negra esta noche a pesar de que tenemos ya cinco días de estar en Trajín llevando la música esta noche venimos como siempre con ese espíritu de brindarle música al público. Así que a disfrutar la música con los Plumas Negras y esperamos el respaldo como siempre a nivel nacional. Así que esos temas musicales que están muy pegados ahora mismo el de Grispe de la Rosa Camaño. ¿Cómo estás en el olvido? Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Nenito Vargas y es para presentarles el tema Ya, no me interesas de Eury de la Rosa este tema la verdad que bueno es un tema muy bonito muy alegre muy alegre desde que arranca hasta que termina son de esos temas de que tú los tocas en los bailes y la gente se va a bailar de una vez así que gracias a Eury de la Rosa por esos tremendos temas que siempre le ha dado a la maquinaria Plumas Negra han sido éxitos yo recuerdo a esa fanaticada las totumas las inquietas y otros otros fans porque esa canción cuando caían la rumbita ay papá eso era hacían la escenografía y la cantaban la cantaban en aquella época la gente piensa que nada más en esta época ahora que se canta la música y se correa y se disfruta no, no, no desde aquella época del Tigre Victorio uff se corrieron las canciones y las muchachas bailaban frente a la tarima y hacían su coreografía y todas estas cosas y este tema era uno de esos así que un placer como dije nuevamente presentarle este tema de Eury de la Rosa ya no me enteré en la fuerza ¡Ay! 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 Comenzaste en el olvido, ahora vuelves a llamarme Pero es demasiado tarde, no quiero nada contigo Porque tú me lastimaste, ya tengo un nuevo cariño Y tarde te has dado cuenta, que soy el amor de tu vida Que te divide en pedida, pues no creo en tus promesas Aléjate de mi vida, que ya tú no me interesas Mucho sufrí, tengo mi recompensa Para vivir sin ti, ya tú no me interesas Me enseñaste, me asistí, y me juzgaste tan mal Hoy estoy feliz, me he vuelto a levantar Pesame tu estoración, la esperanza está perdida Aléjate de mi vida, que ya se pasaste un momento Comenzaste en tu tibaza, porque ahora me toca a mí No quiero más para ti, ay que ya tú no me interesas Así Bueno, espero que hayan disfrutado de este lindo recuerdo Y quiero agradecerles a todos ustedes, en especial a todas mis amistades Que sacaron un poquito de su tiempo para traer sus testimonios Sus anécdotas y compartirlas con todos ustedes En verdad no tengo palabras como agradecerles Que Dios me los bendiga hoy y siempre A la producción, a todos los seguidores de redes sociales En verdad, felicidades, mucha salud Y venimos con más ¡Saludos! Y lo quiere cotongo, 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 cotongo Adrián Elías es un niño inteligente Y en la escuela es muy obediente Y lo quiere cotongo, 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 cotongo